Chavales, ¿qué dicen, qué hacen? ¿Cómo estamos? Ahí, Caps, comentadme, estamos para arreglar un nuevo episodio de la serie de este pedazo de Racing de Santander Y vamos a ver cómo va el día de hoy, bienvenidos por ahí a todos los que hayáis entrando A ver qué tal, hoy vamos a ir dándole un poquito más de partidos Sé que ya tenemos los entrenos, yo creo que ya prácticamente terminados Y bueno, hoy no he habido cinemática, pues tampoco va a haber todo lo de cinemática Si no, en una temporada ya me quito todas las opciones de hacer cinemática de aquí a toda la partida Así que iremos un poco intercalando, un día sí, un día no, unos cuantos días no Pero algún día sí, ¿sabéis? Iremos pues un poco viendo Pero vamos, para empezar no ha estado mal, ¿eh? Con las primeras que hemos ido metiendo Lo dicho, partido contra el Levante, van cuartos, difícil encuentro el que se viene Vamos a ver si empezamos con buen pie La pompa, por cierto, ahí la veis cómo está Está, creo que peor, ¿eh? Está como más hincha ahora, tío Lo mejor que puedo hacer, han dicho, es no explotármela porque si no, problema, ¿no? Varela más seis, chaval ¿Cómo está el equipo, eh? Se nota ya esa solturita que se va, pues haciendo, pues eso Notar en los jugadores que van aumentando esa media Así que vamos a darle gaña en la ciudad de Valencia Partidazo durísimo contra el Levante A por ello, ¿eh? Pero Gaps, ¿cómo me dices que no vas a hacer directo a modo carrera en el nuevo FC24 Con todas las cositas nuevas que vienen en el modo carrera, jugador y tal? No le vas a dar ni una oportunidad Ni una, Dani Me voy directo al FC24, pero Ultimate Team ¡Uy, qué golado! ¡Papallar! 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 No, no money spent, ¿vale? De empezar, pues, más allá de lo que me den de fútbol a puntos por la compra del juego De no gastar dinero en el juego y tal No me da la vida para hacer más Y aparte, ya por lo que comenté un poco en el vídeo, ¿no? Que hice recientemente hablando un poco del tema El de justo el primer episodio de esta serie Me toca ya, pues, cambiar de aire, chavales Y creo que buscaría otras opciones en ese caso, ¿no? ¡Qué bien es quieta, eh! Igual probaría Es que ahora, a la verdad, tiene un punto en el que me apetece, pues, compaginar el fútbol manager Con algún juego online, tío, a nivel competitivo Y pensé en el FIFA, pero me apetece bastante jugar Ultimate ¡Y mi gol de Mateus, papá! ¡Vamos! ¡Vamos, Íñigo! Mira a Mateus, ¿eh? Mira a Mateus, papá ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Uy! Voy a cubrir aquí abajo Venga, vamos, robamos equipo ¡Uf! ¡Qué bien la están moviendo ahora, chaval! Bien, portero Yo creo que he hecho ya mi carrera, como tal, en modo carrera, ¿no? Como crear de contenido en modo carrera Entonces, son muchos años ya haciendo, pues, lo mismo realmente Con jugadores diferentes Con equipos distintos, vídeos distintos Bueno, pues ahí está el gol de frutos Y la realidad es que a día de hoy ya el cuerpo me pide y la mente, pues, un cambio Te requiere mucho, mucho tiempo Si juegas Ultimate Team y no le echas dinero al juego Dien que estar ahí viciando todo el día Pero bueno, es que el juego es así ¿La sacamos o qué, tío? 12 minutos No me jodas, tío Pero flipa cómo está el levante, ¿eh? Vamos, Ecaín Venga, va, va, va Se puede desempatar todavía Dale, lago hasta el final Pero, tío Qué gola que me da Está hecho el juego queriendo así, ¿no? Tengo que hacer la mierda esa de controlar al muñeco para echarlo para atrás Que el que viene a recibir el pase se va... Se mete en la portería, tío En vez de, digamos, posicionarse para hacer un pase a la muerte, tío Vamos la última Vale, Cedric ¡Pero Varela! ¿Qué es esa mierda? Ah, no, no Y como nos ganen me voy a cabrear, ¿eh? Fuera, 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 fuera Quítame este partido ya Ya está, ya está Que sí, que sí Que había que perder el partido Ya está, ¿eh? Se acabó, ¿eh? La vuelta de nivel que han hecho ahí Hemos empezado volando Y de pronto Pim, pim, pim Mira eso 11 tiros a 3 ¿Pero qué es esa mierda, hombre? ¡Ah, mierda ya! Toma por culo el levante Bueno, Dani Fernández, ¿eh? Se nos ha jodido Me ha dicho, por cierto Ahora, a ver si me acuerdo Que un tal Fabio que tenemos aquí ¿No? Creo que era Fabio o algo así me ha dicho, tío O Fabricio Market Puede ser Que había que cambiarle a banda O algo así No lo sé No, este no es, ¿no? Pero alguien del primer equipo me ha dicho O algo Que había que ponerle como banda O qué sé yo, ¿no? Bueno Se nos ha lesionado, por cierto, Fernández Igual era este, ¿no? El que me ha dicho Que pusiéramos de banda, ¿no? El tío este A mí la verdad que de banda 65 de ritmo y tal Ni de coña, ¿eh? No lo veo en absoluto Lo veo de lateral Que además está funcionando bien Un mes lesionado, pero bueno Y hablando un poco de cambios Se quedó un poco en el tintero por ahí El tema de cambiar Algún jugador de sitio, tío El tema de Lago Junior Que lo estoy usando por la derecha Pues ponerle DMD, ¿no? Que tampoco es un cambio que Bueno 12 semanas Pues ya tiene una edad y tal Pero bueno Peque Y banda derecha Creo, por cierto Suplente no tenemos a nadie, ¿no? Ah, mira Sangalia, ahí está, ¿no? Vale, pues Para adelante que nos vamos, chicos Después de este partido extraño Raro Que nos han remontado Es lo que hay A ver, hay nivel Hay que estar concentrado y tal Y está un poquito de charla también ahí Quizá no ha aprovechado El momento para meterles el tercero Y nos han remontado Pero raras veces ocurre eso, ¿eh? Que va a estar volando Que... Bueno O que va volando Y el equipo rival se viene arriba Era el Levante Era de los más fuertes de la liga Y se podía ver venir, ¿no? Partido ahora contra el Málaga Estamos líderes Jugamos contra un rival Que está muy abajo Tenemos ahí la lesión de Fernández Vamos a cambiarle por Mantilla Y por aquí me voy a llevar a... Parera Me voy a llevar al portero Y ya está Porque la verdad que no tengo Tampoco mucho más que hacer Vamos a ver qué tal Contra su ex equipo Lago Junior, chicos A por ello, ¿no? Ojo Isa Me acuerdo de Isa, ¿eh? Súper rápido Bueno Bueno, Sol me la haría Uff, qué paradón, tío Vale, Saúl Bueno Vamos, Esquieta Buenísima Dale, Mateus Aguanta Varela Vale Qué buena No sé ni cómo se la llevó a Julio Pega la Varela Venga ya, tío Todo empezó ahí con el error Ahí en el mano a mano de Mateus En el partido anterior Podía haber hecho un hat-trick Se le fue Y ahí Pero venga Este se tiene que ganar Vale, ahí Moreno Varela Qué buena Qué barbaridad de pase, chaval Ahí está Mateus Ayaz Tremendo golito 1-0 Vamos ahí Bueno, Isa, ¿eh? Cómo se va, tío Bien, Mantilla No No me gusta nada esta No me gusta nada esta, tío Kiko glitch y gol Venga, Lago Te vas a ir Pero por la puerta grande Vale, Lago Qué buena Toca y vete Qué buena Qué buena Se viene Se viene Qué molazo Estará lesionado Tocado Pero no Hundido Vamos ahí, Junior Titánico Vaya dos lesiones, ¿eh? La de La del lateral Y ahora esta Bueno Tío, los porteros Están un poco, ¿no? Que También el gol del Lago Podía haber hecho más igual El portero del Málaga Y aquí Jokin Más de lo mismo, ¿no? Pues Luis Muñoz Hay que quitarse el equipo Bueno Le han hecho ahí Una cachita en el pase, tío Vaya remate En plancha de cabeza, tú Vale, Vicente Toca y vete Esa es Esa es, Vicente Vale, ahí Ahí pase, ahí pase Ahí pase ¡Ay, Vanela! ¡Pero Vanela, por Dios! Vale, caen ahí A ver, Cedric por dentro Vale, la tenemos La tenemos, la tenemos ¡Venga ya! ¡Calla, hombre! ¡Árbitro! Dos-dos, ¿eh? Bueno, a ver Había mejoría El Málaga es un equipazo Y aunque vayan en la mierda La tabla Es duro Jugar contra ellos De hecho, han tirado más que nosotros No mejor Un dos-dos al final Así que, bueno Puntuamos, ¿eh? Pero estamos ahí un poquito Sufriendo, ¿eh? Yo decía yo en el anterior episodio Que estaba notando Como la dificultad iba mejorando, ¿eh? En el sentido de que va siendo más dura La máquina Así que, bueno Cinco días por suerte Lesión de Lagoon Ha sido grave Así que, en ese sentido Vamos a ir viendo Pero yo creo que vamos a empezar A sufrir un poquito más ahora Estamos en la tabla Igualmente líderes, ¿eh? Vamos de loco de la cabeza Pero, joder Siempre se quiere ir un poquito mejor, ¿no? Bueno, partido contra el Contra el Burgos, ¿no? Se viene por aquí El Burgos, ahí está El primero contra el noveno No van tan mal esta gente Pensaba que irían un poquito más abajo Estamos igualados a puntos Con el segundo y el tercero Las palmas y el granada, ¿eh? Ojo, cuidado El plantel ya preparado Con lo que hay que hacer El cambio de mantilla Por la banda derecha, ¿no? Porque tenemos a Fernández Todavía lesionado Creo que un par de semanas Por lo menos Me llevo a Parera Y nos vamos a por el Burgos, chicos Vamos a ver qué tal ese partido, ¿no? Este hay que ganarlo, ¿eh? Por mucho que vaya arriba el Burgos Me da igual, ¿eh? Me parece bastante más humilde el Burgos Que la plantilla que tenía el Málaga, por ejemplo O, por supuesto, la del Levante Es que hubo un robo de Varela, ¿eh? Ahora sí, Varela Ay, Mateos Me he frenado He dado el pasito He intentado ajustar Eres muy malo, ¿eh? Vamos ¡Uy! Vale, Morante en corto Abrimos Qué buena Ojo, mantilla en lateral, tío ¿Qué hace ahí mantilla, loco? Vale, Morante Por dentro ahí Buenísima Vamos en corto Dale, Mateus Abrimos Viene Vicente ¡Uy! Que en ataque están haciendo cosas raras, ¿eh? Creo que por eso no nos han metido ningún golpe Oh, tienen un tiro certero La pasan Vale, Mateus Qué bien Qué bien Hay que aprovecharla, Lago Por Dios Le he pegado la pierna mala, tío Pero es que eso tenía que entrar, Lago Dios mío Me he frenado y todo, tío Vamos Rubén A banda Vale, Saúl Por dentro, Vicente Vale, vale Es tuya, Lago Es tuya, ¿eh? Buen pase buscando la espalda defensiva Qué bien, ¿eh? Qué jugar, tío Hay que hacer un jugadón, ¿eh? Vamos a meter gol Pero vamos ahí, ¿eh? El competidor Nunca lo llegué a activar Ya aprendí de FIFA anteriores Y el otro lo tenía activado Pero lo quité No renta, no renta Ese no suele hacer cosas raras O sea, hace cosas Pero a nivel de chetao Las cosas que hace No las hace mal Y por eso lo quité Son tiros un poco de sin sentido Quiebro sin hacer regate directamente Sin sentido No se la puedes quitar Aguanta la presión Que no tiene ni tan poco sentido Por eso opté a quitarle Y ponerla en definitiva Creo que es como mejor está la dificultad Vamos ahí Falta, dejan seguir Venga, mantilla No se te va, tío Bueno, pues sí Qué bien lo han hecho, tío Qué bien lo han hecho, ¿eh? Ah, es justo el resultado Estamos ahí Tampoco es que hayamos jugado hasta ahora muy bien Vamos, Ekaim Vale, Cedric, cruzala Otra lesión, tío Bien, Joaquín La afición ruge Con esta recuperación de Mamón Quieren un gol Sea como sea A la banda Vale, eso es Sí, señores Así se juega el fútbol Pueden adelantar Nooo Nada, se acaba aquí ya Bien, bien, bien Alasoro Tío, es que los rebotes Todo el rato Para ellos, tío Uno a uno, tío No veas, ¿eh? Bueno, a ver Un empate No está mal tampoco No iban mal ellos Pero creo que nos cuesta Ya el liderato, tío Es lo que buscaban Mira, tío Esto, 11 tiros Loco 11 tiros 200 palos, ¿eh? 200 palos Hoy está siendo El episodio de los lloros, macho El episodio de los lloros Increíble Bueno, San Gali Lo siento, crack Pero si te piras Casi que mejor, ¿eh? O sea, no te voy a dar Ni un minuto, crack Pabila Vale, pues parece Todos los entrenos Están ya prácticamente hechos Yo creo que todavía Queda alguno por hacer Por eso sigo sin haberlo Sin haberlo saltado Pero bueno De momento vamos a ir avanzando Y darle caña Ahí al siguiente rival Juego recuperado Dani Fernández Perfecto Vale, pues partido Contra ese Huesca Estamos cuartos ahora Fíjate como hemos caído Pero creo que los de arriba Todos tienen lo mismo, ¿eh? O sea, que son creo que Dos o tres puntos más que nosotros Creo que dos, ¿no? Así que a ver qué tal Fernández no lo voy a llevar Me lo voy a llevar de banquillo En principio alineo ahí a Mantilla Y por lo demás poco más Partido contra el Huesca Vamos a darle caña Depende del equipo que llevas Como estos equipos son humildes Pues van un poquito A un ritmo más despacio Pienso yo que es por eso Ya luego cuando pillas Equipos más top Pues la cosa varía Vale, qué buena apertura Llega Lago Esa es, tío Vamos Vamos Yo creo que estoy fallando Tantos tiros Porque como tengo la pompa Todavía Pues no puedo ajustar Tanto el disparo Y se me van a tomar por culo Creo que es por eso Sencillamente, ¿eh? Está muy tapado ya Eh, Mantilla Qué bien ahí El movimiento del Hago Y eso ¡Mano! ¡Mano, mano, 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 mano Qué buena, qué buena, qué buena Vale, a ver si sale Primera vez que la manda al centro, ¿eh? ¡Vamos! Eso es Yo no sé si se... Mirad ¿Veis cómo está eso de levantado, tío? Lo voy a poner aquí en el negro de la gorra Para que veáis un poco la altura O sea, brutal, ¿eh? Y estoy jugando con este dedo Le doy al J-Stick, tío No veas Lo bueno es que como tiene el líquido ese Tiene el líquido ese Y claro, con el líquido no toca, por así decirlo, la piel Yo creo que está para eso, ¿no? El líquido en sí Es para que, digamos, cicatrice mejor y tal Y para que no te duela cuando te roce con la piel, digamos Está ahí en carne viva, ¿no? Bien, ahí Ay, mantilla Creía que la pillabas, tío Guau, pues ahí viene el gol ¡Qué bien! Joaquín 2-0 Tremendo resultado contra el Huesca Por fin subamos de 3 Que ya tocaba Que vaya rachita así chunga llevábamos A ver si podemos ascender un poco ahí en la tabla Y ya estáis viendo que los partidos están igualadísimos Hay algún partido que se decanta más para ellos O para nosotros Pero normalmente Suelen ser muy igualados en cuanto a ocasiones y tal, ¿no? Pues estamos con 1-2 De las palmas O sea, que si ganamos ese partido que tenemos pendiente Nos pondríamos líderes, ¿eh? Me gusta, pues Partido contra el Lugo, ¿eh? Partido a priori bastante asequible Estamos, como digo, segundos Y no sé si este partido sería el que teníamos de menos No tengo ni idea Pero bueno, voy a ir reservando a Bueno, voy a poner en este caso a García Bueno, espérate Ya os digo, ¿eh? La pompa esta, tío Madre mía, no No me da ni para cambiar los jugadores Vamos a poner a El otro de banquillo Que está con la tirita y no me la quiero arriesgar todavía Subida de media de Mateus a 68, ¿eh? Por cierto, para él a 72 Creo que ya lo tenía, en verdad, esa media Y el resto estoy viendo un poco media Así creo que está en tres cuartos lo mismo Creo que García subió a 60 recientemente, ¿eh? Bueno, lo dicho A por el Lugo, gente Ah, le estoy dando ahí como con la puntita del dedo Ahí apenas la pompa es grande Eh, no me molesta tanto, pero Problemas, ¿eh? Tío, pues cada vez veo más similitudes A veces en cuanto a cómo dispone la dificultad La CPU O sea, el juego para con la CPU Con el Fullman Air y el FIFA, ¿eh? Típico equipo humilde Pam, te la explica, ¿eh? Sí que es cierto que el factor campo Aquí prácticamente no se nota En comparación con Fullman Air Pero lo que sí que está ahí Es que Mateus es una bestia, ¿no? Increíble, ¿no? Vamos Morante Abrabanda Por dentro Vicente La filtramos, ¿eh? No me esperaba ese control de Mateus O Mateus está jugando un nivel Soberbio, ¿no? Vamos a presionar ahí un poquillo Bueno, Idrisi se va Idrisi se va No le pillo ni queriendo ¡Uy! Vamos Joaquín Vamos Rubén Ale Íñigo Bien laguito Mateus arriba Dale, dale, dale Pa, dale Creo que me dice Caquita Encima de los nervios Increíble Varela, ¿no? Pero menudo regate Ahí, qué cinta Qué rotura de cadera Espectacular, ¿eh? Uy, no, 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 no Menos mal que han fallado una, tío Vamos para allá, Varela Ale, Mateus Por arriba Vamos Lago por dentro Pégala ¡Uy! No hay manera, tío Vamos Íñigo Aguanta Morante Qué bien Varela Qué jugadón, chaval Este Racing va haciendo fútbol de salón Increíble, ¿no? Bueno, apostero 3 Tremendo resultado, chavales Contento por ello Así que avanzamos Que nos vamos a por otro, ¿eh? Yo pensaba que este iba a ser el último Pero a veces ese resultado rápido Y simulación a consecuencia Podemos irnos a darle caña a otro más Así que para adelante Que nos vamos Partido Míralo Ahí, líder de asistencias Mi colega Santiago Varela De chiquitito del Racing, ¿eh? Increíble Y nueve goles que lleva Casi nada Estamos líderes de nuevo, ¿eh? Vamos ahí Apúntele bien Ahora con el partido es igualados A los de abajo Así que no podemos pechear ahora ¿Qué tal va la pelea por el Pichichi, chicos? Estáis tirados de futbolistas Pues ahí está Pichichi Junior Pero no está muy lejos del de Leibar Ni tampoco el propio Varela Ni de Sandro Ni de Villalibre Hay aquí un nivelazo, chaval En segunda división ¡Qué flipes! Así que bueno Vamos a darle caña Está recuperado ya Fernández Bien Pero, wow Mira cómo viene el equipo, tío Están muy tibios, ¿eh? Vamos a meter a Ekaim Le voy a quitar a Vicente por Omoigi Morante sale por Aldasoro Y creo que ya está, ¿eh? Por aquí podría llevarme a Peke Sangali arriba En banda Y dejó de suplente en la delantera a Peke Y en el centro del campo Bueno, puedo llevarme por ahí a Pombo en realidad Porque no creo que saque a Morante Así que bueno Vamos a ir tal que así Algunos cansados como Junior y Varela Pero es que son indiscutibles No puedo Son inamovibles Partido contra el grande de Villalibre Que no lo hizo mal el otro día O sea, ayer, ¿no? Fue, creo, ¿no? Sí Vamos a ver qué tal familia aquí en el juego, ¿no? A ver si empezamos bien Que esta a la vez Creo que nos va a dar caña Bien, ahí Paul Moreno Objetivo Ganarles Y si se puede Que no nos meta a Villalibre, ¿no? Para ayudar ahí a la pelea Por el pichichi de lago ¡Ay! Qué buena parada de Cain, tío Venga, va, va, va Estoy ahí full focus Que están Que nos van a meter el gol Antes del descanso Y no quiero, ¿eh? Vamos ahí Está duro, ¿eh? La verdad, ¿eh? Está jugando bien en Alaves Llegamos, llegamos, llegamos Jokin, 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 Jokin Se salva, ahí Vámonos ¡Qué buena lago! No hay de muy duro, ¿eh? Ni yo mismo, ¿eh? Digo, voy a ir a un poco ahí apretado al lado A ver qué tal Dale lago Lo que me va a dar coraje, tío Es que logremos meterles un gol Venga un kick of bleach Después del gol Que hayamos metido Y nos metan con ellos Qué bien lago, de verdad Es que es imparable, ¿eh? Por dentro En corto ¡No! Uy, no me la esperaba ya No me la esperaba Dale lago, buenísima Por dentro Varela Cedric Tío, pero Cedric Eres muy malo, loco Qué bien, Cedric Venga, va, va, va Cedric, contigo empezó todo Vale, Pombo Tío, estamos jugando increíble De verdad, ¿eh? No te la larga Qué carrera, chaval Venga, repetimos Otra vez Germán, ¿eh? ¡Vamos! Rubén Alves El otro central Es que es de coña Siempre igual Los centrales Menos mal que hemos metido, tío ¡Dios! Réplica atacante Va, va, va Defendemos Vale, mantilla Buenísima Por dentro Cedric No, Cedric No, Cedric No ¡Vamos, tío! Qué bueno, chaval Este resultado Que la alabez es gordo Y encima en su estadio, tío Con Villalibre Que venía on fire Peleando por el Pichichi Partidazo Y ganamos por la mínima Con un balón parado ahí Un córrer Y un gol de un central, ¿eh? Madre mía, tú Al límite ese partido Pero bueno Ha salido bien, por suerte Que era una prueba de fuego Yo creo Para mantener ahí el liderato Así que, oye Contento por ello Y ahora entiendo Que los jugadores Deberían estar menos cansados, ¿no? Bueno Ahora vendría por ahí el Ibiza Y creo que muy, muy bien No va, ¿no? Vamos a verlo Alan por aquí, por cierto El filial Tenemos que cambiar posición Para Domínguez Ha subido ahí, creo que un puntito Bueno ¿Qué tal va, por cierto Los potenciales por aquí? Marquez Creo que me lo voy a quitar, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más hay? 49 de media Vamos a ver cuando cambie de posición Cómo se pone ese hombre Y el resto por medias Tienen buen potencial Me los quedaría El resto se queda, ¿eh? El resto por ahora se quedan Veremos a ver el chaval ese Cuando cambie de posición Cómo se pone Guau Jugaríamos contra el Ibiza Que está en la auténtica mierda Chavales Ahí lo veis Vigésimos segundos Nosotros estamos líderes La verdad que estamos yendo Brutal Hasta ahora en la temporada Y pues eso El Ibiza último O sea que deberíamos darle caña No, lo siguiente, ¿eh? Ganar facilito, ¿no? Pues si veis cómo estamos Encarando el mes de noviembre Y ya mismo hay que empezar a pensar En el mercado invernal Y en la copa Que tenemos rival Y nos va a tocar contra El Leganés El debut en la copa Que veremos pues dentro de De unos episodios Digo yo, ¿no? Lo que sí Que la próxima ya Pues en ese episodio Like, comentario Muchos palapos Y me instalo también en Twitter Sin más dilación Bueno, ex Chao